En aquel tiempo dijo uno del público a Jesús, Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Él le contestó, Hombre, ¿quién me ha nombrado juez o árbitro entre vosotros? Y dijo a la gente, Mirad, guardaos de toda clase de codicia, pues aunque uno han desobrado, su vida no depende de sus bienes. Y les propuso una parábola. Un hombre rico tomó una gran cosecha y empezó a echar cálculos. ¿Qué haré? No tengo dónde almacenar la cosecha. Y se dijo, Haré lo siguiente, derribaré los graneros y construiré otros más grandes, y almacenaré allí todo el grano y el resto de mi cosecha. Y entonces me diré a mí mismo, Hombre, tienes bienes acumulados para muchos años, túmbate, come, bebe y date buena vida. Pero Dios le dijo, Necio, esta noche te van a exigir la vida. Lo que has acumulado, ¿de quién será? Así será el que amasa riquezas para sí y no es rico ante Dios. Muy buenos días. Hoy lunes 23 de octubre, la Iglesia Católica celebra el día de San Juan Capistrano. Ciudadano italiano, abogado de profesión, su actividad apostólica logró ser un buen referente para los demás predicadores, pues tuvo un gran poder de convencimiento en gran parte de las provincias de Italia. Y también fue reconocido como el renovador de la vida franciscana en el lugar. Sus obras como misionero diplomático es de renovación para la Iglesia, pues sus actos fueron hechos en nombre de Cristo y por ello es llamado el apóstol de Europa. De acuerdo a su vida de renovación, el Evangelio según San Lucas nos invita a reflexionar sobre el actuar humano frente a la codicia. Codicia entendida como un pecado que conlleva al ser humano a acumular y poseer bienes, riquezas, sin entender que la misma vida es más importante que lo material. Jesús a través de la parábola expresada en este Evangelio, permite hacernos reflexionar que el ser humano al actuar con avaricia y codicia, está permitiendo que surjan las raíces de todos los males en su ser. Pues la persona que actúa bajo este pecado, podríamos decirlo así, está haciendo pago justo a su maldad con su vida, al proceder mal con los demás. Por ello Jesús nos invita a ser humildes de corazón y nos permite a su vez despertar en nuestro interior valores como la generosidad y la solidaridad. Pues estos problemas que se expresan en la parábola son situaciones que pasan en nuestra época. La codicia que destruye entornos familiares y corrompe los propios corazones de las personas que actúan de esta forma. Por ello es importante invitarlos a reflexionar sobre cómo estamos llamando nuestras vidas y me permito hacer esta oración que me pareció muy importante para este Evangelio. Dice, Padre rico en misericordia, ayúdame a que comparta el pan con mis hermanos, a ser rico ante ti con el secreto y tesoro de la felicidad, amarte a ti y a mi prójimo, ayudarme a entender que la generosidad se eleva hacia Dios para conseguir los bienes eternos que tú nos tienes prometidos. Amén. Muchas gracias.